Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en La Gruta y esto es el estreno de El Árbol de Elena Garro y tenemos aquí al director de esta obra, nuestro amigo Miguel. ¿Qué tal Miguel? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por venir y cubrir nuestro estreno, acompañarnos en nuestro estreno. Estamos muy contentos. Muy bien, pues vamos a invitar al público para que se acerquen a esta temporada aquí en el Foro La Gruta y pues vamos a rememorar este gran texto con esta dirección que tú tienes. Bueno, los esperamos a todos ustedes en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Estamos a partir de hoy lunes 17 de septiembre hasta el 17 de diciembre. Venga, no se la pueden perder, en verdad están fantásticas mis actrices. Y bueno, ¿qué les puedo decir más bien del texto de Elena Garro, que es maravilloso? Sí, traer un texto de Elena Garro de hace como 30, 40 años más o menos, ¿no? Yo digo que son como 50, más de 50 años. ¿Cómo se perciben ahorita en lo que hayas comentado con tus actrices? ¿Cómo se perciben ellas ante la situación que presentan? Porque, pues bueno, subestimar a una mujer, sí, entre mujeres, ¿no? Y luego hablar de un poco de violencia femenina, como que de repente, ese es el click de esta obra, ¿no? Pero es muy triste que después de 50 años sea tan vigente este texto, ¿no? Que habla de violencia intrafamiliar, que habla de clasismo, que habla de racismo, ¿no? Este, de una discriminación muy fuerte que tenemos todos, toda la gente con los pueblos indígenas, ¿no? Es realmente increíble que después de 50 años de haberse escrito esta obra pueda ser tan vigente. Y creo que lo que tratamos de hacer es hacer como un pequeño espejo, ¿no? Un pequeño espejo para que la gente que viene se vea reflejado de alguna manera en cualquiera de los personajes, ¿no? Porque, o sea, el teatro es para gente de dinero, gente pobre, para todo tipo de gente. Entonces, te ve reflejado, te ve reflejado completamente. Aquí es un espejo que nos puede devolver una imagen a veces desagradable. Sí, es un texto que en verdad el público reflexiona mucho entre risas inocentemente absurdas que provocan este diálogo de dos personajes femeninos, pero no dista mucho de la realidad que tienen, sobre todo pues la sociedad mexicana y quien se vea en una situación similar de patrona, amiga con alguien de un estrato social más bajo, ¿no? O en su dignidad económica por esta situación, ¿no? Básicamente, este personaje es un personaje indígena, ¿no? Completamente, y tenemos que hablar, siempre lo que hacía Elena Garro en sus obras, era siempre traer esa parte tan mexicana que son, ¿no? Nuestra parte indígena que todos llevamos en la sangre. Y es impresionante, insisto, que a estas alturas del partido las cosas siguen igual. Es triste y sorprendente. Pues que el público venga y que se lleve ese reflejo. La van a pasar muy bien porque el humor que tiene Elena Garro en sus textos es maravilloso, es un humor negro y el humor negro permeado de las situaciones que se vuelven absurdas y que yo creo que te dan risas de nervios de las cosas que están sucediendo, ¿no? Muy atinada la pluma de la maestra Elena Garro a distancia y pues esta obra no deja de sorprender las veces que yo he visto en foros grandes, foros chiquitos, hasta en película, ¿sí? Porque por ahí existe una película, sí, que en su momento llamó mucho la atención y ese suspenso pues se renueva con las interpretaciones y con las ganas de hacer el teatro de Elena Garro. Sí, muy emocionado, como lo comenté hace un momento. Para mí Elena Garro significa un parte de aguas porque me acercó a mis raíces nuevamente, me acercó a conocerme un poco más, conocer las raíces indígenas de las cuales traigo. Entonces me acercó mucho a mi madre. Muy bien. Más que nada, entonces estoy feliz de poder dar ese trabajo y que la gente pueda disfrutar. Muy bien. Pues que valga la pena para la emoción, los sentimientos, la vida y para que el público venga aquí a el Foro La Gruta. Las actrices son… Majalat Sánchez y Ángeles Cruz, que alterna con Miriam Bravo. Ok. Pues aquí está la propuesta amigos de Arte Cultura TV, no dejen pasar la temporada como siempre les digo y agradecemos infinitamente por este tiempo y por el ser a el staff del Foro La Gruta, también a Sandra Narváez y a Gadi Miranda quienes las RP que nos consienten mucho Arte Cultura TV aquí nos hacen venir para que hagamos la difusión al teatro como nos gusta. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias y mucha mierda en esta temporada y nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Adiós.